El segundo día del IMEX estuvo centrado en conferencias sobre sistemas de comunicación aplicados a la protección de las fronteras. En cuanto a empresas, Indra y Navantia presentaron sus soluciones y además esta última realizó una demostración. Imare, nuestra plataforma de vigilancia marítima y de protección de la frontera marítima, ya está preparada para integrar tanto nuevos sensores que proporcionen mayor capacidad como sobre todo mayores capacidades de mando y control y mayores capacidades de integración con otros productos de Indra. Por ejemplo, nuestro sistema ARMS contra drones está plenamente integrado ya en nuestras soluciones de protección de la frontera. Igual que están integradas nuestras soluciones de embarcaciones y aviones no tripulados como el Targus, por ejemplo, que es un complemento perfecto para la ampliación de la capacidad de vigilancia de los sistemas que estamos utilizando actualmente. Los productos que presentamos en el IMEX son el USV de la familia Viento de Navantia. Esta familia de USV tiene la capacidad de integrar todo tipo de sensores dependiendo de los requisitos del cliente. Asimismo, presentamos también nuestro sistema SERT para exploración y reconocimiento terrestre. Ambos sistemas cumplen los máximos requisitos y estándares en ciberseguridad. Va a costar de tres pantallas. Organismos e instituciones españolas se apoyan en el Centro de Satélites de la Unión Europea para garantizar la protección de las fronteras. Lo que hemos observado es que a raíz de dar apoyo a Frontex hay países miembros que están empezando a solicitar tareas relacionadas con la migración, con el control de la migración, control de flujos, que no están canalizadas a través de Frontex. Es decir, que son tareas procedentes de España, de CNI o CIFAS, Guardia Civil, Policía Nacional, que nos hacen llegar directamente al centro de satélites para darles ese tipo de conciencia situacional de lo que está ocurriendo al otro lado de nuestras fronteras. Bueno, trabajamos GMV, Indra, ISDESAT, ahora vamos a empezar a trabajar con ellos para obtener imágenes del satélite Paz. Básicamente estamos aportando tres tipos de soluciones satelitales. Una, son comunicaciones vía satélite, a través del satélite que están a 36.000 kilómetros de la Tierra, que dan aporte de datos y vídeo a las unidades. En la otra tecnología es observación de la Tierra. Y por último, es la escucha de las balizas de los buques, que las recepcionamos en una constelación de Iridium y somos capaces de referenciar la posición de los buques. Desde Salvamento Marítimo tienen claras las necesidades. Para drones necesitamos conectividad, necesitamos conexión, necesitamos gran ancho de banda, necesitamos video streaming. Y eso, más allá de, o lejos de la costa, más allá de línea vista, tiene que ser hecho, sin lugar a duda, a través de satélites o hubs.